Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bulfrano González y el tema que trataré hoy en este breve video es sobre los metamateriales aplicados al aprovechamiento del recurso solar. El término metamaterial apareció por primera vez en un artículo científico del físico ruso Víctor Veselago en 1967 y no fue hasta 1999 que John Pendry publicó otro artículo en el que explicaba la interacción entre los metamateriales y la radiación. Existen varias interpretaciones de los metamateriales. Una de ellas lo describe como un material artificial en el que sus propiedades no provienen estrictamente de su composición química, sino que provienen principalmente del orden y la forma de los elementos que lo constituyen. Este fenómeno ocurre a escala submicrométrica que puede ser alcanzada con la tecnología actual. En México existen grupos reconocidos internacionalmente que trabajan con estos materiales, específicamente para utilizarlos como dispositivos resonantes en el rango del espectro de radiación solar y con esto recuperar el calor para producir electricidad a través de efectos termoeléctricos. Su fabricación puede ser por medio de procesos litográficos especializados o por métodos controlados de autoensamble. Ambos métodos tienen sus ventajas y los científicos están trabajando para generar las condiciones tecnológicas que permitan utilizarlos como dispositivos. Uno de los retos más importantes es contar con geometrías que generen una amplia respuesta electromagnética que coincida con cierto rango de interés. En este caso, respecto al rango del espectro de radiación solar que incluye la región del visible y el cercano infrarrojo. Dentro de poco tiempo es probable que encontremos estos dispositivos comercialmente y será tarea de los investigadores, de los ingenieros y los tecnólogos mantenerlos en una mejora continua. Gracias.